Hay un campeón que quería jugar, a ver, en general no como que quería jugar sí o sí, pero otra vez que no voy a tener, a volver a tener claro los campeones que quiero jugar y los que no, porque veo mucho campeón de repente, no sé, Gwen en general me voy a jugarla, Cassiopeia también me voy a jugarla, Vladimir, Yone, Yone está demasiado roto, tío. Ya bueno, pero más cómodo, no te has enterado de lo que estoy diciendo, brother, que no quiero silenciar todo, solamente quiero silenciar el chat. Ah, va que allá, y no ha pulsado en toda wave. Es una victoria para mí. Hostia, bro. Si tuviera flash, muere seguro, tío. Más o menos se me ocurrirá. Era muy bien porque quedaba flash para adelante, pero es que no podía hacer nada porque tengo flash. Es la puta. No podía haber hecho nada distinto, tío. Nada, nada. Más bien que Zach hubiera hecho la E como más encima mía. Y así si Teemo flasha para afuera, creo que igualmente Zach lo mata. Ha gastado flash, Ignite, eso de bueno. Tendré flash antes que él. Teemo, de verdad. Teemo, eres filipollas, de verdad. Con mucho cariño. ¿Habrá gente que insulte como yo de bonito en inglés? No, no. Con ese cariño, ese amor que le meto, ¿sabes? Se nota que son insultos de verdad. Me cago en tu puta madre, Lilia, beazo de fresca. Aquí nos ha pasado guarda, coño. No. 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 La seta, me puedo comer la seta Esto va a hacer espacio de dos minions Esto es espacio de dos minions Por aquí no pago de setas Voy a dar con los huevos, ¿eh? ¡Ay, puta! ¡Qué pedazo de fresca, coño! Hermano, lo que va a hacer por... Putres Lo que hace para que no me llegue a la muerte yo, ¿eh? Joder, ¿me han muerto o qué? Que eso, putres Coño, se ha muerto todo el mundo ya O no ha muerto todo el mundo, de hecho Pero yo también va muy tocha, ¿eh? No hay nada que hacer contra mi papi, Zac Oye, tío Primero Wen, haber venido pedazo Matamos a todos Segundo Otra vez la ulti de... Tío No hay counterplay, la puta Se usa la E Si tengo la E me la puedo quitar volviendo Pero... Joder, tío Ni gastando en flash para estar más lejos Me quiere matar Nooo Brother, ¿en qué momento se da la vuelta ahí? ¿En qué momento se da la vuelta ahí, tío? Me, me, me fan De verdad Dios me está mirando Y me está poniendo a prueba Y yo no me voy a frustrar Mucho tiré Werly, va a ser error tuyo Obviamente no Ha sido una fuerza divina superior Eso es un hecho Y yo no soy creyente, ¿eh, gente? Pero hay que saber Que es un hecho Bueno, esto se ha sentado la mía Pero a cambio pierde en medio, gente Super worth No se ha sentado la mía Se ha hecho mi de Q Hermano, otra vez Puta que venía por mí Que hijo de la gran puta No se ha sentado la mía Super worth No se ha sentado la mía No se ha sentado la mía Si, no se ha sentado la mía ¡Gracias! ¡No hay minions, eh! ¡Qué asco de puto ch**, hermano! ¡Brew cringe! El 3 es... El 3 este es tan tóxico Y tan frustrado Honora Gwen, Honora Fax sin duda No se ve de rara, también ha sido muy cómoda Y Honora... Venga, Lidia A ver, ¿con qué me hacen counter? Claro, es que le falta a P y le falta a Frontline A ver, Cho'Gath, para composición de bienes de puta madre Pero yo creo que a Cho'Gath me lo puedo hundir, ¿no? Le meto desde el tiempo ¡No! ¡No! ¡Quería jugar contra Cho'Gath! ¡No! ¿Yo no va bien contra Camille o Camille se farme a Yone? Oye, si voy a ser pro con Yone Tengo que sacar en todos los casos, ¿no, gente? O sea, lo que me da es que va muy mal Va mal No, gente, no me quiero jugar un fucking Jax Odio Jax, tío Confía, coño, gente No confiáis en mí, ¿eh? Y sinceramente, lo veo entendible Pues... Qué bien Entra de ello No, gente ¿Por qué? Venga, habla ahora, crociato Crociato, puto pringao de mierda Que eres un puto pringao, crociato Puto pringao Estas haces pajas con Ari Venga, habla ahora Crociato, habla Puto gilipollas de crociato Por tu puta culpa, tío Diréis, culpa tuya Pues claro que culpa mía Pero el crociato es gilipollas, tío Eso no cambia la realidad, tío Fue nada de puta madre Me gana sin hacer nada espectacular No me ha dado ni idea, eh En la partida tiene que pasar un milagro ¿Me lo parece? No, no hay milagro Yo no puedo jugar No, no hay milagro Oye, yo me lo veo No me lo puedo creer ¿Por qué trolleaste la línea, guapo? Baneado Tengo que jugar sí o sí a D Porque estemos jugando la Sin Remedio ¡Hate es una palabra de niño! ¡Hate es una palabra de niño! ¡Qué bien! Ha metido a los críticos Seguido Me encanta apostar Claro que sí Te salen los críticos Y ganas Y de puta madre Que ganas tengo que hacer speedrun en esta partida Y que va directo Y... Te la he pegado un puto mío Me voy a morir en vez de ahí ya está Y vamos a pedir la partida Y ya está Y para adelante Que sea mortaestimo Porque yo voy a morir 50 veces Es un hecho No es que vaya a hentear Sino que voy a morir 50 veces Y ya está Es lo que hay Me ha puesto uno de chat Y os juro que me ha encantado Me hace el primer objeto Randoín A si ahora soy medio inmortal Sodor Vaca Se lo rusa contra Ah por eso me han dicho Es que me ha dicho alguien en este Y he dicho hostia Me parece muy buena idea tío Vale Hostia fuera La ultima Pero hay que esperar un poquito más Mejor O Aquí estoy muerto Aquí no he respetado nada Muerte merecida Luego me voy a la trina más tarde Si venga Este pavo Este pavo ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Me hubiera movido aquí yo creo ¿Vendrá aquí a pararme? Espero que no Espero que no Crítese Esasen las O Mierda, es que ¿a dónde coño voy, tú? Mierda, he hecho mal. He pegado golpe al que no era. Eh, aquí. Míralo. Míralo. Carve my name in their skulls. Skulls. Míralo. 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 Bro, los escudos que mete, me cago en dios Coño, Maiden, eh, tiene que fanboy Ah, son Siro y Mai, ¿no? Que muerto Ok, vamos a esperar al daño Muy bien Muy bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, si hay aquí en internet No me lo puedo creer No, mi vida Pero mira que mi tío Broder, aquí mi ult se han comido entera Se han comido barriles Tío, no, bocre Esta parte estaba ganada, tío No, mi vida No, no, no Bro, esto de los juguetas no muere Ahora me he metido barrilla, era suficiente, en verdad No me tendría que haber metido tan profundo A ver, si no acaba nada, me van a acabar después Escribate tú de R, Sindra, a tomas por culo R, 2600 te daño, a tomas por culo Asome su radista, que 3, podía entrar en cualquier momento a meter un gancho, cualquier cosa Y estaba esperando a 3 fuera, yo sabe por qué Yo he fallado para R, no sé, esto es muy raro, me raya, me raya Le va bien toda la partida y de repente En Nashor, cuando está hecho y es nuestro gratis Se le va Súper random, el timing más concreto Toda la partida, ok, y luego sale Ezber 4 para 4 y también se va al final De puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!